Y para empezar el día, un rico desayuno con este hermoso aviso. Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy nos encontramos en Cusco, la capital histórica del Perú, la segunda ciudad más importante del país. Es donde la ciudad se ubica a 3.300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, así que vamos a conocerla. Pero antes de continuar amigos, no olviden suscribirse al canal, así que háganlo ya mismo, denle ahí debajo y suscríbanse. Y no hay un mejor lugar que empezar este video que en la Plaza de Armas amigos, en el mismo centro de Cusco, donde se ubican muchos restaurantes, muchos hoteles, edificios históricos, así que comenzamos. Amigos, y el nombre Cusco proviene del Quechua, Cusco, que significa ombligo del mundo. Para los incas, esta ciudad era el ombligo del mundo como el centro del mundo, y desde aquí salían caminos hacia Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, y a todas partes, todo salía desde aquí, desde Cusco, porque esta era como la capital, el centro de los incas. En esta ciudad, amigos, habitan más de un millón de personas. Esta ciudad fue catalogada por la UNESCO como la Roma de América, porque está llena de museos, de edificios históricos. Es un museo andante, por así decirlo, amigos, porque cada estructura, cada pared tiene una historia que va, que data de los tiempos incas, amigos. También es considerada la ciudad más antigua del mundo, amigos. Y se dice, amigos, que aquí, en la ciudad de Cusco, o el Cusco, nacieron los incas, en el 1200 de su vez de Cristo, hasta la llegada de los españoles en el año 1500 aproximadamente. La actividad principal de esta ciudad, amigos, es el turismo, así que vamos ahora a visitar muchos lugares turísticos que no se deben perder si se encuentran aquí en Cusco. Y nos encontramos en la Basílica Mayor de la Catedral, o también llamada Basílica de la Virgen de Asunción. Es el templo católico más importante de la ciudad. Es una iglesia construida en el año 1654 por los españoles, amigos. Amigos, y esto que vemos aquí es el parque de la Plaza de Armas. Como podemos ver hoy, está lleno de personas. Eso es porque hoy es Viernes Santo, amigos. Entonces, hoy es un día no laborable en Cusco. Y las personas, luego de salir de la iglesia, vienen aquí a pasarse rato, los locales mayormente, y muchos turistas. Así que ya lo podemos ver ahí. Y sé que se pregunta, amigos, por qué la gran mayoría de personas aquí son católicos. Como podemos ver, están celebrando el Viernes Santo. Es porque, amigos, ustedes saben que esta ciudad fue conquistada por los españoles. Entonces, aquí las personas anteriormente, a la llegada de los españoles, eran incas. Entonces, a llegar los españoles, le inculcaron la tradición católica, la religión católica. Y por eso, la gran mayoría de las personas también aquí celebran lo que es la religión católica, amigos. Y, amigos, nos encontramos en otro templo importante, histórico de aquí, de la ciudad de Cusco, como es este, el Templo del Triunfo, amigos. O la Iglesia del Triunfo. Es una iglesia católica que fue construida en el año 1732. Es un templo muy importante de aquí, de la ciudad, que deben visitar. Y, amigos, esto que tenemos aquí detrás es el Templo de la Sagrada Familia. Este, junto a los dos anteriores que ya vimos, conforman el complejo catedral más importante de la ciudad de Cusco. Y, de aquí, amigos, podemos ver lo que todo es el centro de Cusco y más allá, las afueras de Cusco. Vamos a ver si miren esto allá en el fondo, amigos. Miren, se puede leer ahí. Viva el Perú, amigos. Plasmado de la montaña. Y en esta ciudad, amigos, hay muchos perros callejeros, pero es como que la persona los cuida. Y ellos andan aquí libremente y comen y están bien bonitos. Son callejeros porque andan en la calle, pero realmente no parecen perros callejeros. Miren uno viendo, podemos verlo. Calle 7 Borreguitos es una calle muy pintoresca de aquí de la ciudad, donde pasaban los locales anteriormente, con sus bultos y todas las cosas que los traían desde la sierra, mayormente en Borregos, por eso es el nombre. Es una de las tantas calles que hay aquí en el centro de Cusco, con el número 7 delante. Hay una que se llama Calle 7 Culebras y así sucesivamente. Son calles que cada uno cuentan una historia local y que deben visitar aquí si están en Cusco. Amigos, si nos encontramos en la calle Plateros, es una calle muy importante de aquí. Que si ustedes necesitan comer comida tradicional, comida extranjera. Aquí hay muchos restaurantes y también agencias de cambio también. Aquí pueden encontrarlas si andan aquí en Cusco. Calle Plateros, recuerden. Para mala suerte nosotros vinimos aquí al Museo de Arte Contemporáneo y aunque Google Maps nos dice que está abierto, está cerrado. Supongo que por el día de Viernes Santo, que no están trabajando hoy, pero es una visita que deben venir si están aquí en Cusco. Está cerca de la Plaza de Armas, o sea, como dos minutos caminando. Amigos, este ticket turístico lo compramos en uno de los lugares arqueológicos que visitamos. Incluye en 16 lugares que podemos visitar, museos y demás, eso es una buena opción. Costó 130 soles. Tiene un pequeño mapito aquí de la ciudad de Cusco. Así que si ustedes están aquí, amigos, en Cusco, compren ese pase que les sirve para muchas cosas. Amigos, si anteriormente vimos la Basílica Mayor, entonces aquí tenemos aquí detrás la hija, la Basílica Menorio. Es otro lugar que pueden visitar si están aquí en Cusco. Amigos, si nos encontramos en la avenida El Sol. La avenida más importante de la ciudad de Cusco. Aquí podemos encontrar los museos más importantes, bancos, tiendas y todo lo que ustedes necesiten si están aquí en Cusco. Amigos, y aquí tenemos un impresionante mural de lo que fue antiguamente Cusco, la capital inca. Y si ven muchos policías aquí en el video, es porque hace un mes y medio había muchas protestas aquí en contra del gobierno. La ciudad se revolteó, estaba muy feo esto aquí, pero ya todo está tranquilo. Y los policías lo tienen como en los lugares o edificios gubernamentales importantes, cuidando la seguridad. Así que, pero ya todo, al momento que grabo esto, abril del 2023, está todo tranquilo. Muy seguro está la ciudad hasta ahora. ¡Gracias! Si se encuentran aquí, cerca de la plaza de armas, esto es una buena opción para comer. Es un nupo, muy famoso aquí. Muy bueno. Y buenas tardes. Muy bien. ¿Está una mesa para dos? Muy bueno. Muy bueno, amigos. A lo que nos llega nuestra comida, amigos, pedimos un pisco sour, una bebida refrescante aquí. Pisco sour típico de aquí. Muy bueno, amigos. Amigos, y esto que pedimos es trucha, pescado, nos costó como 12 dólares y un pisco sour, y costó como 7 dólares. Aquí frente a la plaza de armas. Hemos de comprar este heladito tradicional, aquí artesanal, junto al lado de la plaza de armas. Muy, muy bueno, amigos. Natural, 100%. Recomendado. Amigos, nos vemos en el próximo video. Nos encontramos en el Museo del Arte Popular del Cusco. Es una parada que no se puede quedar, uno de los tantos museos que hay aquí que puedes visitar. Aquí te podemos aprender muchas cosas de la cultura en general del Perú y también de la cultura del Cusco. Hay muchas obras de artes importantes aquí que pueden apreciarlas. Amigos, y una recomendación es, si van a visitar toda la ciudad de Cusco, es hacerlo temprano en la mañana. Porque aquí, generalmente, en la tarde, todos los días que hemos estado aquí ha estado lloviendo. Después de las 5, 4 o 5 de la tarde, comienza a llover y se puede complicar un poco hacer las visitas. Y en conclusión, amigos, si van a visitar el centro de Cusco, ubíquense en la plaza de armas. Aquí está todo cerca, en la plaza de armas, muchos restaurantes de comida nacional e internacional. Todos los museos importantes que hay que visitar y demás lugares. Y amigos, hasta aquí llegó el video. Espero haberle mostrado algo de lo que es esta gran ciudad, llena de cultura, de historia. Nos vamos cargados de historia, de lo que fue el Perú, de lo que es y de lo que se va a convertir. Espero que haya sido de su agrado. Y a ustedes saben, si les gustó el video, denle like, comente, compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Hasta una próxima.